Y ahora con ustedes, Jesús, nuestra ruta de Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre de Jesús, Dixito, Siervo de Cristo, y Diosita, Ministerio Infantil. Desde la Dirección General de Escuela Dominical, queremos invitarles de una manera muy especial, este mes de octubre, a nuestra celebración del niño, con el lema, La Ruta del Amor. Estaremos desarrollando una cartilla con esta temática y esta canción preciosa que el Señor ha dado. Así que te invitamos para que participes, te goces, en tu escuela dominical, en el mes de octubre. Dios te bendiga, un abrazo. No molestes a Dios, ocupada está, ya vete a juzgar, Algunos dirán, no molestes a Dios, ocupada está, ya vete a juzgar.